El anuncio del Rubius de querer marcharse del país ha abierto un debate muy importante en estos días sobre la cantidad de impuestos que pagamos y el uso que se le está dando y si nuestro sistema tributario es correcto. Muchos youtubers han aprovechado esta situación para mostrar al mundo una idea que te hacen replantearte si realmente el sistema en el que estamos viviendo es una democracia, si tenemos algún control sobre los políticos, las leyes que realizan y si hacen lo correcto con nuestros impuestos. La televisión le ha dado voz a estos youtubers con la intención de ridiculizarlos, pero a muchas personas les ha calado su idea. En el vídeo de hoy quiero que trate sobre la participación en La Sexta Noche de Roma Gallardo, uno de los principales youtubers que está transmitiendo este mensaje junto a muchos otros, con los que podréis estar de acuerdo o no. Debatible lo es, muchos datos que son reales y objetivos y se pueden comprobar fácilmente. Y ayer, el programa de La Sexta Noche, aparte de muchas barbaridades que eligieron todos los que estaban allí sentados, especialmente un señor que quiero que juntos reaccionemos a lo que ha dicho. Vamos a verlo juntos y lo vamos parando y comentando. De momento está intentando desviar la atención, diciendo que se está hablando de una cosa y que la está mezclando y tal y pas cual. Él ya ha intervenido en varias ocasiones, está dejando claro su mensaje y esta persona lo único que hace es intentar desviar la atención, desviar la labor completo y... continuemos. Es un fracaso este debate, para mí es un fracaso, porque acaba siendo el marco teórico que justifica algo que es una ilusión fiscal, aunque no esté todavía prohibida. Está hablando ya directamente de ilusión fiscal, ¿de acuerdo? Ya está tratando de delincuentes a las personas que, por voluntad propia, deciden irse a vivir a otro país y realizar allí su vida con normalidad, y pagar allí sus impuestos y hacer vida en ese país, ¿de acuerdo? En este caso, un youtuber, pero todos conocemos a un amigo, a un familiar que se ha ido, que ha terminado su carrera y se ha ido a Alemania a trabajar de ingeniero, que se ha ido a Inglaterra a aprender la lengua y hacer vida allí, porque con sus estudios, el suerdo máximo que puede llegar a tener aquí es el mínimo que empieza cobrando en otros países, porque en España no tenemos competitividad, no tenemos industria. Al tener tantos impuestos y tantas leyes que lo complican todo, las grandes industrias, que son las que mueven las economías, no vienen a nuestro país y entonces no generan ese empleo. Aquí hay unos impuestos de sociedad, hay unos impuestos que son altísimos. Cualquiera, seguro que conocéis a alguien que ha intentado ser autónomo, que ha intentado abrir una empresa, y la gran mayoría de las veces acaba en fracaso por la gran burocracia que tiene y los grandes problemas que te pone el Estado para tú crecer. Pero vamos a continuar escuchando a este señor. Sí, por supuesto, porque piensan que están haciendo un uso incorrecto de su dinero aquí y para que lo gaste otro se lo queda él. Creo que es un mensaje completamente entendible. A ti te podrá parecer más correcto, menos correcto, más moral o más inmoral, pero es legal. Es simplemente mudarte a otro país y hacer tu vida allí por el motivo que sea. En mi opinión debería estar prohibido. Una cosa radical. Este señor acaba de decir que eso debería estar prohibido. Que una persona no pueda irse a otro país a ganarse allí su vida, porque esté más cómodo con la educación, con la sanidad, con el paisaje, con el nivel impositivo, con la gastronomía, con lo que sea. ¿De acuerdo? Este señor de izquierda acaba de decir que se debe de prohibir que las personas se puedan ir a trabajar a otro país. ¿De acuerdo? Es radical porque hay otras maneras de hacerlo legalmente que sí que están prohibidas. Y acaba de decir que para impedir eso hay formas para impedirlo legalmente, lo que pasa que están prohibidas. Lógicamente, porque es fascismo. Tú no puedes decirle a una persona a dónde irse a vivir. Una persona que teletrabaja o que hace su trabajo online, que para trabajar lo único que necesita es una conexión a internet, tú no puedes obligarle a que él trabaje donde tú quieras. ¿De acuerdo? Como mínimo, podrás crear facilidades que sean apetecibles para que los empresarios, los trabajadores, que puedan realizar este tipo de negocio, que cada vez va a ser más, quieran quedarse en tu país. ¿De acuerdo? Y no se sienten robados, no se sientan criminalizados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vivimos en la cortura, que en España los empresarios son todos señores con sombrero de copa y un puro en un yate, gastándose el dinero que con el SUDO han ganado sus trabajadores. Y el 99% son pymes, son pequeñas y medianas empresas, empresas de menos de 50 trabajadores. ¿De acuerdo? Y donde el jefe es un trabajador más, que trabaja exactamente igual o más que el resto de los trabajadores. Eso es España. Y los estamos criminalizando. A las personas que crean empleo para que tú puedas ir mañana a trabajar y ganarte tu salario, los estamos criminalizando. Vamos. Vamos a ver cómo acaba este seño. De hecho, Andorra fomenta. Es decir, que ciudadanos franceses, españoles, europeos vayan allí a pagar impuestos. El presentador acaba de decir que además Andorra es que fomenta que la gente que pueda hacer ese tipo de trabajo se vaya allí, lógicamente. Claro. Y Portugal igual. Igual que hay empresas que se van a Luxemburgo con sede en Madrid para pagar menos impuestos y mogollón de empresas tecnológicas con sede en Madrid que pagan impuestos en Luxemburgo. Igual que hay un montón de empresas de la oligarquía que tampoco le gusta a Roma que se van a paraísos fiscales para no tener que pagar aquí a pesar de que son empresas que cotizan. Y eso que este seño está diciendo, sea verdad o sea mentira, se podría investigar, ¿no? Si es cierto que hay empresas oligarcas de las que Roma se está aquí quejando, que sí están haciendo uso fraudulento de los impuestos porque sí están en España trabajando y viviendo, pero sus impuestos los están pagando en otro lado, yo creo que eso sí debería de haber un control, ¿de acuerdo? Pero no al ciudadano que decide él deslocalizarse. Pues mira, yo me quiero ir a vivir a Luxemburgo, me voy a vivir allí, yo tributo allí, yo no estoy dejando de tributar, no estoy haciendo evasión fiscal de nada, en el país en el que yo estoy, estoy tributando y estoy haciendo allí mi vida. Pues no me siento un criminal simplemente. No es por otra cosa, el motivo es lo de menos, es la forma, ¿de acuerdo? Y esto deja entrever el tipo de pensamiento que esta izquierda mediática está imponiendo a la sociedad. Pues yo sé que muchos de vosotros pensaréis igual que este hombre o incluso peor, conoceréis a gente que piensa así. Y es un pensamiento muy extremo, muy fascista. ...cotizar en el bolsa en España. Termino rápido que quiero ser breve. Es como si un debate sobre lo mal que funciona la policía nos lo llevamos a, tenemos o no tenemos que hacer brigadas vecinales para patrullar el barrio. Oiga, mira... Pues claro que puede ser un debate así, por supuesto que sí. Él dice que no, pero ¿y por qué no? Si a mí la policía me funciona mal y yo como ciudadano tengo que seguir manteniendo a la policía y no tengo ninguna herramienta de control sobre lo que la policía hace o puede o deja de hacer, pues nos tendremos que organizar nosotros, ¿no? Si tenemos una leada de vandalismo a nuestra urbanización y la policía no aparece por aquí ni porque se equivoque, pues tendremos que salir nosotros a defender lo nuestro. Lo veo súper lógico. No que lo que estás diciendo son barbaridades. Este señor que estáis sentados está ahí diciendo barbaridades y no pasa nada. Y no pasa nada. La policía funciona mal y yo estoy dando manos y por tanto no voy a pagar impuestos. No. El ciudadano es libre de votar con los pies y de decidir dónde quiere vivir y dónde quiere tributar y dónde quiere pasar el resto de su vida y ejercer su profesión. Tú, señor, no eres nadie para prohibir a nadie donde debe de vivir. ¿De acuerdo? El ciudadano dentro del marco legal es libre y estamos globalizados para hacer lo que queramos. Y usted no puede imponernos nada, ni usted ni su partido, porque Podemos no para de apoyar esto. Y nada más que tenemos que ver los tweets de esta semana que se te caen los calzoncillos al suelo. ¿De acuerdo? Y las personas tan fanaticadas, todo este grupo de fanáticos que tienen, que yo lo entiendo, entiendo la confusión tan grande que pueden sentir, ¿de acuerdo? Están apoyando esto y estáis apoyando vuestra propia represión. Porque esto es represión, esto es fascismo. Estamos hablando de que el partido que gobierna, ¿de acuerdo? Está siendo propios a sus problemas, problemas del Estado. Los enemigos de Podemos son enemigos del Estado. Y eso es la base del fascismo. Y eso no lo podemos permitir. En la comunidad de las comunidades autónomas es del 50% o por encima del 50%. En la comunidad valenciana del 54%. Obviamente con estos tipos marginales tan altos se va a seguir yendo profesionales, cualificados, bien pagados y si no lo reformamos eso seguirá sucediendo. Demonicemos o dejemos de demonizar al Rubius. A ver, todo es mejorable en la vida, pero cuestionar que en España tengamos una democracia no se sostiene. No hay ningún dato que lo sostenga, que no hay una democracia. A la altura donde este señor ha hablado, Roma ya le había explicado como cuatro veces cuáles son sus ideas y por qué él entiende que no existe democracia. Él y muchos españoles que entendemos lo mismo. Pues esto es un pensamiento que yo ya tenía desde hace mucho tiempo. Igual que muchos otros compañeros y amistades con los que hablamos que ya lo pensábamos. Esto es algo que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Un ciudadano no tiene poder en absoluto de reagruparse civilmente y poder poner en cuestión una ley y proponer su modificación o su cancelación. Es completamente imposible. Tú puedes recoger firma, puedes llevarlo al parlamento y en el parlamento lo leerán o no. No están ni obligados a tenerlo en cuenta ni a lanzarlo a la sesión de control ni nada. Pueden coger el papel y hacerlo así automáticamente tal y como les llegan. Y no pasa absolutamente nada. Esto tenéis que entenderlo. Pueden hacer la ley que quieran contra ti y tú no tienes ningún tipo de mecanismo para ponerla en cuestión. Que os quede claro. Y no tenemos ningún tipo de mecanismo de cuestionar ni preguntar ni saber a dónde van completamente nuestros impuestos. Este debate se ha abierto porque una persona que es el Rubius va a dejar de pagar en España 2 millones de euros. Pero al día siguiente de salir esta noticia se dieron una subvención de 52 millones de euros los partidos políticos para gastos de funcionamiento. No sabemos qué son los gastos de funcionamiento que acaban de repartir entre ellos 52 millones de euros y punto. Y tal es así que Cuatro veces se lo había dicho ya. Este encantador youtuber puede preguntar a sus mayores la diferencia entre una dictadura y una democracia. Porque sus mayores no, yo termino. Luego hablas tú. Sus mayores en Asturias en la cuenca minera te van a explicar muy bien otra de Podemos recorriendo al sentimentalismo. La diferencia entre una dictadura y una democracia. Demogias las justas y tontas gracias a los que contribuimos todos. Es que aquí ella lo está exponiendo como si los youtubers y las personas quisieran dejar de pagar impuestos. No señora, se le ha repetido en muchas ocasiones. Tú te puedes llevar tu discurso a lo sentimentalismo que usted quiera. Pero estamos hablando de que las personas no tienen control de a dónde van los impuestos. No podemos tener una auditoría, no podemos saber, sé cuánto pago, no sé en cuánto se gasta. Yo estoy muy contento de que los impuestos que yo pago vayan a pagar pensiones y vayan a pagar sanidad y ayudar a personas que lo necesiten. Pero no estoy seguro que mis impuestos todos estén yendo para eso. Creo que hay manirrotos que por el camino lo están utilizando para beneficiarse ellos, beneficiar sus partidos y hacer crecer las ideologías que a ellos le interesan para seguir manteniéndose en el poder y dividir a las personas y radicalizarlas para poralizarlas y tenernos siempre en debates estúpidos sin que nos demos cuenta de que nos están vaciando los bolsillos. Y a lo mejor el Rubius que es millonario y puede tributar un 10% en Andorra no le importa su pensión. Pero, ¿sabes? Hay millones de españoles que no se pueden permitir ese lujo y que para que tengan una pensión digna van a depender de la solidaridad de todos los demás. Podéis ser a los cientos de personas que están esperando todavía que se les pague el ERTE con el ERTE aprobado, ¿vale? Y con sus negocios cerrados y sin ningún tipo de ayuda y siguiendo teniendo que pagarlo todo, ¿vale? Que no es que no hayan dado ayuda, es que aquí lo que han hecho es decirte, vale, vale, no pagues este mes, el autónomo que el mes que viene cuando te des de harta pues me pagas el mes y me va pagando los intereses de los que no has pagado para devolvérmelo, para pagármelo. Perdona, que eso es lo que tenemos aquí en España, que si tú me dices que a los ricos y a las personas que ganan más se les está quitando mucho dinero porque a las personas que no tienen pues no, se les está dando muchas facilidades y se está empleando mucho en ello y pero si no, vemos diariamente que no, vemos que aquí los únicos que se están llevando dinero son los políticos, los únicos y día tras día todas las semanas hay una subvención para ellos de unos chorros de millones, todos los días. Precisamente, además de Asturiano soy de la cuenca minera precisamente, precisamente la cuenca minera luchó mucho por una democracia y al final se tuvo que comer una constitución monárquica por franquista. Le acaba de decir que empezó el debate diciéndole que le preguntara a sus mayores sobre la diferencia entre una democracia y una dictadura ya que ellos sí la habrían vivido ¿vale? Diciéndole como tú eres un niñato de mierda pregúntale a tus mayores que si vivieron la dictadura y verá lo bien que tú vives ahora en democracia ¿vale? La contestación de Roma ha sido maravillosa pues le ha dicho sí, yo concretamente soy de un valle minero ¿de acuerdo? Y siendo de los que más luchamos nos hemos tenido que comer una constitución monárquica ¿vale? Una constitución que como mínimo habría que darle un par de huertas como mínimo ¿de acuerdo? La lucha de sus abuelos de sus mayores ahí a rey con papa te comas rey con papa porque Franco lo dijo ahí lo seguimos teniendo tenemos dos uno emérito y uno funcione ya no nos comemos un rey nos comemos dos total para no alargar más este vídeo yo lo que quería era mostraros esto mostraros lo radical que están las personas lo radical que se os están poniendo los partidos políticos que abráis la mente que os deis cuenta que no vivimos en democracia vivimos en partitocracia y que no tenemos ningún tipo de herramienta para tener ningún control de lo que los políticos hacen y deshacen con nuestros impuestos y nuestras leyes ¿de acuerdo? pues hasta aquí el vídeo de hoy yo os mando un fuerte abrazo espero veros en el próximo vídeo directo y sin más os digo adiós y de hecho eso